Mi nombre es Julio Cesar, más conocido como Jay Callezar en el mundo de la música electrónica. Comencé bastante joven en la música, en sí, música, pero a producir hace tres años cuando me pasé de producir hip hop en FL a producir electrónica en Ableton Live. Produzco todo dentro de la matriz del minimal y del house, puede ser minimal o micro, pero dentro de esos dos estilos los que me muevo. Yo cuando toco, depende de la hora que me den, si es warm up, intento tocar un poco más de micro house, que es más lento, más despacio para poder calentar. Y si son horas más puntuales, entro en lo que es minimal house, tipo rigs, jigs, parecidos. Yo creo que lo que engancha a los tracks es más el estilo del productor, porque cada productor tiene un estilo, por más de que aprenda en cualquier lado, se le va a definir algún sinte o algún tipo de percusión que va a usar. Y entonces cuando ya encajas ese estilo en la gente, la gente ya reconoce tus tracks y dice, ok, el track es de tal persona. Mi sello característico es un bajo muy bouncy y sintetizadores tipo dip, que son siempre los que uso. Y suelo usar acordes en séptimas, que son los que me gustan más y están incluidos en el 90% de mis canciones. La movida en Amazonas ha empezado a crecer por grupos como Chacha Dance Project, otro grupo que he sacado El Parlante, que generan eventos, promueven este tipo de música que recién hace unos años está creciendo y no se escuchaba. Ahora tiene un poco más de auge y la gente pide este tipo de eventos. Así que va de aquí, mirando hacia el futuro, va bien. Como artista, como todos, salir y conocer la escena internacional. La escena internacional, como ahora tengo bastantes amigos con los cuales he hecho colaboraciones, que están por salir. Quisiera conocer los lugares donde ellos trabajan, donde ellos tocan, suelen trabajar. Y compartir un poco de esa experiencia para poder traerlo por acá. Porque la experiencia que tú adquieres al tocar o al hacer un set, lo vas a llevar siempre y vas a tratar de ir mejorando de presentación en presentación. Ahora tengo bastantes sellos en mente, pero hay uno que me llama bastante la atención y es por el Gran Sub, porque me podría dar. Y es el reciente sello que ha hecho Chris Stassi, que es Abdestass. Me gustaría firmar, porque a la parte que saca en digital, también saca en vinilo, que es un formato en el que nunca he sacado música. Mi sello se llama Don't Play Recordings. Este nació a partir de que me llegaban bastantes promos y demos de gente que está comenzando, quizá como yo, hace unos años, y no tienen contactos para poder firmar. Porque normalmente para firmar en un sello importante se necesitan contactos para que Totemo lo revisen un poco más rápido. Siendo honesto, siempre es así. Entonces, al ver que estos muchachos me envían su música y al conversar con uno de mis amigos con los cuales hago bastante música, que es Percy Hoyf y Nicolás Ángeles, decidimos ponerse en contacto con la distribuidora para poder sacar la música y ahora va muy bien. Tenemos un support casi siempre de todos los lanzamientos de parte de Fanito, que es un productor de Barcelona, y bastantes feats. Y Beatport también nos da features en la página principal de los lanzamientos Minimal Beat. Hacer el sello fue bastante complicado al principio porque uno no nace conociendo cómo se trabaja un seis discográfico. No sabíamos los pasos a seguir, cómo conseguir features, cómo se envían las promos. Entonces, recién tiene un mes de lanzado el sello y vamos aprendiendo día a día. Amigos nos están ayudando, que son owners de sellos importantes. La proyección para el sello ahora es seguir sacando música. Quizás no semanal, siempre damos un lapso de 15 días de lanzamiento a lanzamiento. Y quizás en un futuro firmar algunos VAs que tenemos ahí pensados en formato vinilo. Ojalá se pueda dar, porque es un formato que se revalora y tiene un valor agregado más para un artista. Entre los artistas que me gustaría que firmen en el sello hay bastantes. Pueden ser los que son ahora los top 10 de todos los lanzamientos que hay en las tiendas digitales. Pero especificando, hay un estilo que me gusta bastante, que es el de Cajal. Es un productor argentino. Y quisiera tanto de él como de Riggs también, que son dos productores que me gustan bastante. Que suelo tocar su música, quisiera que estén en el sello. El consejo que más les podría dar es que practiquen y sigan produciendo música. Nunca paren. Esta es una carrera que toma tiempo. Toma tiempo a aprender las técnicas. Toma tiempo a aprender a ganar un estilo propio. Toma tiempo a aprender a mejorar tanto lo que es mixing como lo que es sound design. Y para firmar el traco un sello es muy importante conocer la línea que estás sacando. Siempre suelen llegar demos que no tienen nada que ver con el sello. Entonces, ahí es donde puedes rebotar y manejar la exclusividad del demo. Ningún sello te va a aceptar un track o una demo con 20 o 30 reproducciones en el SoundCloud. Hay que manejar esa exclusividad. Debe tener mínimo 5 a 4 reproducciones por la demo que estás enviando. Para finalizar, como dije, soy Jay César. Nacido hoy en Amazonas. Resido también en esta localidad. Y les invito a enviarme la música tanto por mi Instagram o por el Instagram del sello que es Don't Play Recording. Lo encuentran así en todas las redes sociales. Facebook, SoundCloud, Twitter también tenemos. Yo voy a estar respondiéndolos lo más rápido que pueda. Si no, voy a estar parte del equipo también ahí. Cualquier duda, no duden en preguntarme. Feeds, promos, lo que sea, lo encuentran en el enlace o el correo. Está en la descripción de mis redes sociales. Un saludo. La música nunca para. Practiquen siempre. Trabajo y perseverancia es la clave en esto. La música nunca para.